Y ya, ya es todo. Y sí, pues fue lo que estuve haciendo, 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 y... Pues ahí salió algo, algo chido. Sí, 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 güey. Y sí le diste muy... Yo creo que la gente no se esperaba que dieras... Para empezar, güey, en cuanto empezaste tú, dije yo... Y el Dani, güey. Y yo no soy de empezar, güey. Sí, 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 por eso te digo. O sea, yo dije yo, a ver, ¿qué hace el Dani para empezar, güey? Ya vi que tiraste el anzuelo, el cetra cayó, y ahora sí dijiste... Ah, uno recio, pa. Y empezaste acá. A la madre, Dani, güey. De hecho, lo pensé en el último momento, güey. Lo arreglaste acá. Sí, güey, o sea, no, no, no. O sea, estaba mentalizándome cuando estaba ahí arriba con los players. Y dijeron, que pase DNI versus cetra. Y yo estaba comiendo verga ahí arriba. Y me dicen los players, hey, pendejo, vas tú, güey. ¿Qué, qué, qué? ¿Vas contra el cetra? No mames, güey. ¿Neta? Sí, pendejo. Ah, no mames, me quedé chale, güey. Valió verga. Y digo, ay, pedo, dije. Sí. Y me decía... Bueno, voy a ver los batallos, a lo mejor, y me acuerdo yo nomás, porque te conozco, pues, de que sí le diste buena batalla, güey. Y los players me decían, dale, güey, sí le puedes ganar. ¿Cómo no? Si te tienes, güey, ¿sabes qué? La verga. Y yo ya le ganó el Vegas. Ay, ¿el Vegas qué, güey? No, no es cierto, güey. No es cierto, Vegas. Te lo obvio. No, no, o sea, me dijeron los players. No, güey, dale, güey. El Vegas también le daba buena batalla. Dale una buena batalla tú también. Simón, sí estuvo buena. Es que si de perdida, si no ganas, dale buena batalla. Que se escuche tu nombre a pesar de que tal vez pierdas, me dijo. Pero intenta ganar, me dijeron. Ah, pues, que Simón. Y ya me fui bajando, güey. ¿Qué vergas voy a hacer? Decía yo en el camino. ¿Qué voy a hacer? De repente, cuando jugué piedra, bro, tijera, y me tocó empezar. Y empecé a mentalizarme. Dije, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? No sabía qué decir. Miren, agarré el micrófono y de repente se me ocurrió algo que había escuchado yo. De que, no sé qué, algo de que todos somos, todos tenemos el derecho de ser nosotros mismos. Así que nadie tiene el derecho a juzgarnos. Algo así. Se me ocurrió en ese momento. Sí, güey. Y dije, ah, bueno, voy a tirar eso. Si este güey sigue eso, yo ya lo meto en mi personalidad, en mi personaje. Y también en mi forma de responder puras cosas de que, ah, no sé, el sentido de que darle, darle importancia a los comentarios de la gente, dar consejos y cosas. Esas cosas que realmente, pues, yo hago. Se va a entrar a tu terreno, ¿no? Sí, güey, ándale. Y entonces, el morro empezó a decir eso y dije, ya, valiste, madre, pues, ya me metí en eso. Sí. Y cuando también dijo lo de que se llamaba Carlos, dije yo, ah, esa de Carlos Santana, ya la han dicho mucho aquí, la voy a decir diferente. Y sí, güey, yo empecé a decir de que Carlos Santana, tú eres Carlos Santana porque las cuerdas de tu guitarra creo que te tienen ahogado o algo así. Algo así dije y, no sé, una mamada, pero, pero, o sea. Pero le diste, pues, supiste. O sea, para ti la satisfacción fue esa de saber cómo lo trajiste a tu terreno y hacerlo tambalear. De hecho, disfruté la batalla porque ni me di cuenta que ya se había terminado. O sea, ya me dijeron, hey, la última. Y yo, no, déjame seguir rapeando. O sea, disfruté la batalla, pues, no. ¿Fue réplica o fue directo? Pues, fue dos votos para él y una réplica. ¿Te acuerdas quién votó por ti? Ah, bueno, ¿quién dio la réplica? Pues, la réplica la dio el Paul. Las otras dos la dieron ahí. El PYME y el RC. El PYME y el RC la dieron contra él. O sea, está justificable de que, pues, haya ganado él. Y los players, pues, cuando yo ya regresé, que había perdido, me dijeron. Eh, la neta, ¿viste un batallón? Sí, güey. Como pudo haber ganado él, pudiste haber ganado tú, me dijeron. El Marcos también me dijo eso, el Marcos, me dijo. Eh, güey, la neta Chile fue una batalla bien chila, me dijo. La neta, ¿cómo pudo haber ganado él? ¿Sabes qué te pasó, güey? Con el Axel, güey. Yo también sentí que el Axel también dio un batallón, güey, y no lo valoraron, güey. Eh, güey, en Culiacán le pasó lo mismo, güey. Fuimos a Culiacán y le pasó lo mismo. Es de la nota roja. Sí, güey, no mames, güey. El Axel, güey, ese vato, no mames, o sea, siempre fue considerado como una promesa, güey. Y ahí se quedó. No mames, o sea, ahí se quedó, pero, o sea, no me refiero a que no sea bueno, güey. Hacías tus Axel, güey. Sabes que me gusta tu free, güey, le sabes, le sabes. Ese, ese güey fue una de las promesas y sigue siendo una promesa porque tiene todo, o sea, para poder cumplir lo que él quiere, pues, porque para mí es uno de los freestylers que, pues, yo conocí en ese tiempo como nuevo, de los más preparados que... Ahí se va muy creativo, el Axel, güey. Nunca sé con qué va a salir y siempre estoy acá. Está bien curado, güey, el Axel, güey. Sabe mucho, güey. Sabe mucho ese vato. Sabe mucho, güey.